Sigo a pensar de adversidades que vivo Cuando toca ganar o perder Sigo a pensar de adversidades que vivo Cuando toca ganar o perder Yo sigo aquí, manteniendo la fe A pesar de las caídas, seguiré siempre de pie Porque yo tengo la fuerza para seguir batallando Contra malas situaciones que nos van tocando Voy dando cara siempre contra todo el mal Que se presenta en la vida de manera natural Mantendiendo yo la fuerza de una forma muy real Porque seguiré luchando pa' llegar hasta el final Sigo a pensar de adversidades que vivo Cuando toca ganar o perder Sigo a pensar de adversidades que vivo Cuando toca ganar o perder Sigo pa'lante con más ganas A pensar que en la vida muchas veces tenía mala jugada Como fuerza hasta con mi garra Por paro pa' todo lo que se venga a todo le damos cara Y es que yo no sé Que será de mi mañana Pero aquí estaré en el pie sigo con mi fe Ya no con más ganas Ya no con más ganas, yo jamás me rendiré Yo sigo siempre neto, caminando y bien despierto Voy atento a todo esto y me paro al frente al reto Fuyo, no huyo, mi victoria concluyo Mis penas y lamentos las prendo, las hago como y fluyo A pesar de las adversidades que puedan pasar Sigue destacando la fuerza siempre para poder luchar Porque hay que saber que la vida tiene que continuar Y que todo lo malo siempre el tiempo lo va a borrar Sigo a pensar de adversidades que vivo Cuando toca ganar o perder Sigo a pensar de adversidades que vivo Cuando toca ganar o perder Sigo a pensar de adversidades que vivo Cuando toca ganar o perder Sigo a pensar de adversidades que vivo Cuando toca ganar o perder Sigo a pensar de adversidades que vivo No tengo el press a repeat Nada me puede bajar Back to the drill again The drill again Hey, fuck the dance week Yo no letino con go see ya Yo no letino con go see ya Hola que tal Me dijeron como te va Sé que se me distraigo Con lo mío se quiere quedar Digo good bye Yo no letino con go see ya No letino con go see ya No letino con go see ya